¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Daniels and Dragons Stronghold. Hace un par de semanas que no grabo, porque grabé bastante de seguido. Y no me acuerdo muy bien de qué estaba haciendo. Creo que esta gente la estábamos enviando a intentar proteger a los clérigos del ataque de los trolls. Pero no me hagáis mucho caso. Estamos a puntito de acabar el invierno. Bueno, todo el mundo está haciendo dinero. Todo el mundo tiene comida, parece. Bueno, no sé si todo el mundo tiene comida. Vaya qué cantidad de pasta tiene Hull. Como estuvimos haciendo combates y eso al final, pues básicamente todo el mundo está albardadísimo. Y sí, definitivamente todo el mundo tiene comida de sobra. Estupendo. Vale, bueno. Pues vamos a continuar con las cosas que estábamos haciendo por aquí. Estos están bien. Public pads. Sí, vale. Simplemente que no se veía la piscina porque estábamos en medio. Vale. Queremos mejorar cosillas. Sonidos nuevos, fíjate. Suena un poco muy por la derecha, pero... Va a seguir sorprendiendo, me parece. El juego con el sonido, cada vez que lo juguemos va a sonar distinto. Vale, habíamos hecho ya el ajuste de todas las cosas, de todos los... Es que tengo que volver a encontrarme a mí mismo. Vamos a ver. Todo el mundo tiene sus historias de estas de tener... Y ya sé qué pasa. Tengo puesto... Tengo cargado el MT32 en lugar de... Del chip de... Bueno, del chip... Del General MIDI. Bueno, no pasa nada. Por este episodio tendremos música ligeramente distinta. Está... Está... Está puesto el MT32 de cuando jugué al... Al Colonel's Bequest. En general prefiero... Prefiero el Sound Canvas. Personalmente. Vale, vamos a mejorar este. Pero... Pero bueno. MT32 también puede sonar... O sea, también puede funcionar como... El MT32 puede funcionar como... Como aparato MIDI normal. Lo siento. Es que esto... Hay como una disolancia, ¿vale? Que me afecta al cerebro. Porque son los sonidos que conozco. Pero no suenan como... Como suenan normalmente. Vale, vamos a seguir mejorando estas cosas. Queremos... Bueno, ya expliqué un poco en el vídeo anterior. Pero básicamente... Van por tics. Vale, entonces cuanto más edificios de lo mismo tiene. Pues más rápido se... Más rápido se distribuyen las cosas entre los personajes. Qué maravilla. El caso es que tiene... Tiene en modo... Eh... MT32 el juego como tal. Y no lo estoy usando. O sea, quiero decir que podría sonar... Distinto. Incluso con este... Con este modo... MIDI. Pero bueno. Eh... Bueno, vamos a seguir... Tenemos que mejorar los edificios de... De... De entrenamiento. Vaya. Vamos a mejorar esto. Tenemos... Tenemos para hacer otra... Otra de estas. Otra universidad. Uy, me la acabé de pasar. Porque una cosa que queremos... Es entrenar más rápido a los magos. Bueno, queremos entrenar más rápido a todo el mundo. Pero los magos son más caros de subir. Vale. Vamos a ver dónde demonios está enviando a toda la gente. Creo que... Aquí. Puede ser. Tiene pinta. Vale. Vamos a asegurarnos de que todo el mundo que sobra. Vamos a llamarlos que sobran. Vienen aquí. Y... Uy, no tenemos ladrones disponibles. Creo que lo que pasa es que... Se han ido... Se han ido diseminando unos cuantos. Vale. Tú estás ready. Vale. Tenemos ready y un assigned. Vale. Vamos a ir marcando a todos los que sobran. Como un assigned. Vale. Tú justo... Tú eres el que estás ready. Vale. El que se había ido de misiones antes. Tú estás ready. Te habías ido de misiones también. Y vas a full. O todo lo full que podemos ir. Esta es tu casa. Tú estás ready. Más dos, más dos. No está mal. Casa de armadura a dos. Ojo. Tú estás ready. Arco más dos. Y... Sí. La recuerdo. Tú estás un assigned. Te quedas aquí. Un assigned. Te quedas aquí. Un assigned. Te quedas aquí. Ni siquiera tienes un arma mágica. Tenemos un guerrero aquí... Con un arma mágica. Pero tenemos a este. Supongo que... Tú tienes una más uno. O para empezar te vamos a traer de vuelta. Igual que a vosotros. Y probablemente los... Los disperse un poco. Vamos a traer a toda esta gente. Vale. Eh... Vale. Este es tu nuevo hogar. O sea... Eso. Pues lo vamos a dejar aquí aparcados un poco. Eh... Y... Y luego ya los... Esparciremos. Pero es que no quiero... No quiero ir arrastrando a toda la gente. Oh. Cota de escamas. Pero que tenemos... Cota de escamas. Y... Cota de escamas 2. Sé que pueden tener... Cota de malla. También pueden no tener armadura. Como es el caso. Preferiría que tuvieran cota de malla. Pero bueno. Espera. Espera que nos llevamos... Ah. Tiene el espejo también. Es nivel 6. Qué barbaridad. Eh... No me habré dejado al guerrero en algún sitio. Vale. Este está yendo. Este es un pícaro. Que aparentemente esta es su casa. Vale. Aquí puede quedarse un rato. El caso es que teníamos por aquí más gente. Vale. Esta es tu casa. Y esta es tu casa también. Bueno. Después la... Eh... Creo que está yendo este guerrero. Que mira. Este... Este es perfecto. Espada más 2. Clase de amadura 0. Vaya. Va full. Full equip. ¿Es espada corta lo que lleva? Espada corta. Son unos tristes. Vale. Si hago así. Y muevo 2. No. Espera. Esto es Borrek. Muevo 1. Esto debería mover primero a los que están ready. Esto debería mover primero a los que están ready. Solo hay una drone ready por lo visto. Y con esto todos los que se quedan en la casilla esa deberíamos poder dejarlos ahí. No lo sé. Tiene que haber una forma más elegante de hacer esto. También podría llevar a todo el mundo obviamente y destruir. Pero... Pero... Vale. ¿Veis? Este es peor. Este no es lo que quiero. Este tampoco es lo que quiero y está ready. Ojalá poder... Esta interfaz es una putísima mierda en sí. Es lo que tiene. Cuando empiezas a tener mucha gente es... Es delirantemente... Vale. Hay una cosa que podemos hacer. Joder. Es que podría ponerles a autoconstruir. Y entonces harían casas. Vale. Pero es que es una mierda, tío. Porque tienen el puto mapa entero de casas. Quiero tener grupos razonables. Bueno. Se nos están juntando aquí todos. Menos este que debería... Pero veis. El problema es que ahora no puedo decirle... Tú. Vete. ¿Sabes? O muérete. O sea. No puedo hacerle un suprimir. Ni nada así. ¿Vale? Este va a existir para siempre. Hasta que se muera. Entonces... Es un engorro. Es un engorro de la hostia. Y aquí hay alguien que está... Tú estás ready también. Por algún motivo tú te has quedado aquí. En lugar de venir. Bueno, vamos a ver. Que vengan los que tengan que venir. Vale. Creo que... Ojo. Tres clérigos otra vez. Vale. Tú te vas a quedar porque tienes una armadura de cuero. Así que... Pasando. Además eres nivel... Uno. Efectivamente. Pero bueno. Hemos reducido bastante el número de gente. Los demás que tenemos están bastante bien. Se moriría el guerrero en algún momento. Porque recuerdo que había un guerrero... Ahí... Tope potente. Esta es tu casa. Nos falta un mediano también. Daga más uno. Daga más dos. Cota de escamas. Vas a tener tú. Vas a tener tú. Porque no sé dónde está... El que tiene que estar. Vale. Aquí vamos a dejar de traer gente. Porque no sé ya ni de dónde están viniendo los que están viniendo. Y creo que vengan aquí. Además de que vienen un millón de magos también. Vale. Que es... Otra de esas cosas. Venga. Que ya llegan. Va a llegar la primavera antes que ellos. Pero bueno. Tenemos... Tenemos esto. Uy va. Eh. Aquí... Hay algo que me indica que es mío y no es mío. Vale. Pero bueno. Me gustaría acabar con estos trolls. Y luego probablemente... Bajar... Por aquí. Y... Y en este episodio hacernos también esto. Vale. Tenemos... Este lancero puede... Prometedor. No lo es. Esta es tu home. Esta es una clérigo. Te quedas. Tú. Vale. Tú ready. Tú potente. Nivel 7. Qué guay. Vale. Este mediano. Sabemos que no. Están a punto de venir. Los que quedan. Bueno. Por supuesto. Y hay gente que se está yendo. Tú. Tú has crecido. Vale. Esta es tu casa. No tenemos mejor clérigo que esto. Tiene que ser alguno de estos. Este. Específicamente este. No. Es que no quiero los que van con armadura de cuero. Es que no quiero los que van con armadura de cuero. Vale. Y este ladrón que tenemos aquí es el bueno, ¿no? Más dos, más dos, más dos, sí. Pues solo queda que venga el clérigo este. Y creo que ya tenemos organizado todo. Vamos a dejar aquí a esta gente. Es que, a ver. Lo ideal habría sido, de hecho, ponerlos por aquí para los trolls y eso, pero... Si quieres venir en algún momento clérigo, por favor, cruzar. Más, está viniendo un mago también. Y no sé desde... No sé quién es, porque aquí ya tengo uno. Pero están viniendo magos. Supongo que hay magos una sign que estarán viniendo desde a saber dónde. Puede que sea alguno de estos. Tú estás home. Bueno. O sea... La cantidad de magos que hay aquí. No me sorprendería que alguno... Bueno, tenemos... Si las cosas se ponen mal, tenemos un... Vale, aquí tenemos otro mago. Home. Tenemos... Tenemos buenas... Buenas opciones de reformar rápidamente. Vale. Pues vamos a venir aquí arriba. Y vamos a traer un mago. O dos. Vamos a traer dos. Bueno, no sé. Uno. Dos guerreros. Que es lo adecuado. Uno de estos. Y uno de estos. Y vamos a ver que... Vienen dos magos. Uno de ellos se va a quedar aquí. Y... Y va a comerse una mano de hostias cuando vengan los... Los trollers, pero bueno. Vale. Pasa el tiempo. Esto es un dragón azul. Un manscorpion. Un manscorpion. Los manscorpion tienen bastante nivel, ¿vale? En el manual. O son bastante duretes. Vale, ¿veis? Se ha hecho... Se ha hecho primavera. Bueno, ahora deberíamos estar... Haciendo un montonazo de todo. Eso es. Sobre todo un montón de dinero. Vale. En lo que eso os van, vamos a rápidamente echar un vistazo a esto. A ver si ha progresado algo. El millón de cosas que estábamos haciendo. No. No ha progresado nada en absoluto. Este ya está subido. Este ya está. Este ya está. Este se puede mejorar. Shieldsmith mejorado. Shieldsmith mejorado. Sword maker. Y este ya está. Y creo que todo esto... La idea era dejárselo a Hull para que repartiera más rápido. No dárselo a los demás. Pero no me acuerdo. Porque hace tanto. Hace tanto que no grabo. Malita sea. Es que lo pillé con ganas. Sobre todo porque lo que pasó fue que me puse... Vale. Aquí está el vago sobrante. Y este guerrero que va lento. No lo estoy trayendo aquí. Vale. Pues eso. Lo que decía es que... El episodio anterior... O sea. Básicamente grabé tres episodios el mismo día. Vale. Porque me puse a jugar y seguí. Y luego hice el cambio del... Del 486 al Pentium. Y encima... Pues estuve leyendo un poco sobre las mecánicas del juego y demás. Y pues claro. Pues tenía ganas de seguir jugando. Vaya. Así que... Grabe. Pero claro. Ha pasado casi un mes. Bueno. Un mes. Tres semanas. Y pues se me olvidan las cosas. Se me olvidan las cosas. Ya pasa el tiempo. Y esto se puede mejorar. Y esto se puede mejorar. Algunas cosas las estamos... Las estamos haciendo. Porque si no, no podría seguir construyendo. Así que alguna cosa... Obviamente se ha acabado. Creo que esto estaba... En construcción cuando hemos empezado. Estaba mirando que es lo que tenía cada cosa. Por algún motivo tenía esto aquí. Y Hananto por algún motivo tenía esto aquí. O sea que está descentrado. Quiero decir. Aquí estamos... No sé dejar de entrenar. Al revés. Vamos a dejar de... Es que... Vale. Esto es un problema. Vale. Porque esto por ejemplo. Es algo que todavía no entiendo. Vale. Porque la experiencia lo da esto. Vale. Y lo da como por tics. Entonces no sé... No sé por qué... Uy. Esto es casi... Son un nivel... Nivel 7. Vale. Y lo que pasa es que empieza en el primer... La primera... Unidad de la lista vamos a decir. Vale. Y va por todos ellos. Y les va dando px. Y da... Mira ya. Esto es nivel 7. Y da igual si... Si está cerca o está lejos. Vale. Va por todo el mapa. Va por todo el reino. Entonces. La historia está que claro. Eh... Hostia. Tú solo eres nivel 1. No me he fijado en eso antes de traerte. Me cago en la leche. Va prácticamente bien equipado. Pero... Nivel 1. Bueno. Los trolls por suerte son... Son fáciles para este grupo parece. Nivel 5 tampoco es muy para allá. Pero... Creo que podrá sobrevivir. O sea... La gente fuerte del grupo... Creo que da... Opciones a la gente débil. Pero depende que nos lleven... Una mano de hostias nada más empezar. A ver que entre el guerrero. Aquí está. Tú eres nivel 7. Y... Pues nada. Pues venimos para acá. Tiene que mirar... Lo de los controles. A ver si hay... Si hay más. Por cierto. Una cosa que pasa con el MT32. Es que hay canales. O sea... Es estéreo. Vale. Y vais a estar oyendo muchas cosas por la oreja derecha. Va a estar... Mucho más contenta que la oreja izquierda. Me parece. Perfecto. Bueno. También hay instrumentos que suelen por la izquierda. No está mal. Creo. No lo sé. Vale. Kinala. Reros. Ya. De todas formas. Los clérigos de... De... De Browen. Básicamente. De su zona. Eh... Pueden... Pueden sobradísimos. Con los... Con los trolls. Vale. De modo que... Uf. Uf. Aquí iría perdiendo, pero... Me ha generado un poco. Vale. Lo revientan. ¡Oh, no! ¡No! ¡El mediano! ¡Matadlo! ¡Uf! 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 Bueno, nada, ha podido. Ya ha subido de nivel. ¡Perfecto! A ver si vienen los clérigos. Ahí les da por curar el mediano. Bueno, justo es... Bueno, los clérigos. El clérigo. Eso tenemos uno. Nada pasa de curar. Razonable. No, nada, no le cures. ¿Para qué? No cures el mediano. Por favor. Insisto. Vale. Bueno, venimos para acá. Pero si, por ejemplo, los pitidos estos, pues... Suenan por el canal de la derecha y a correr. Ya suena por los dos. Pero suena por la derecha. Es que aquí tienes unos instrumentos que suenan por la derecha, otros que suenan por la izquierda. ¡Súper estéreo! ¡Te cagas! Toda la fuerza de 1989. La fuerza sonora... ¡Uy! Este... Este pícaro muy... Muy animado. Bueno, oye. Ni tan mal. Claro que... Con su nivel es razonable. Vale, vamos a... Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Vamos a ir en plan destroyer. En línea recta. A ver qué pasa. Es que hay muchos. Creo que hay una cosa que se puede hacer. Desde aquí... No sé... Sé que hay una forma en la que puedes... Puedes pulsar algo. Vale. Que hace que puedas... Que puedas... Como... Arrastrar. Entonces creo que igual solo das órdenes a... A cierto grupo o algo así. Bueno, pues estaría guay. Venga un flechazo ahí. ¡Pam! Venga un flechazo ahí. ¡Pam! ¡Putum! Ahí está. Toma. Regenera. Hostia, hostia. El mediano va loquísimo. No tiene miedo a nada. Vale, bueno. Alguien no ha llegado todavía. El mago. Eh, se está llevando buenos picos de experiencia. Creo que un troll ha bajado aquí y lo han matado. Este mediano corre... Corre un montón, eh. Está... Casi que... Según esto, no debería poder ganar en los combates, ¿vale? Pero... Pero bueno. Bueno, es que si llega el mago, pues sí. De hecho no se lleva la experiencia, supongo que porque no lo ha luchado. Vale, pues vamos a venir aquí. Para lo cual vamos a tener primero a los guerreros. Luego a los clérigos. A la clérigo. El clérigo. En este caso tenemos uno. El ladrón. El mediano y el mago. Y bueno. Eso no es que hacerlo así fuerte el orden. Pero... Como se ponen a andar cuando les das la orden, pues a veces llegan antes. Así con esto, logramos atraer un poco a los que hay por alrededor. ¿Me hemos matado algo por el camino? El mago va a su ritmo. Veamos que entra primero. No creo que tengamos mucho problema. Pero yo que sé. Fighter, archer, cleric. Bien. Entra primero lo fuerte. Y si no salimos de esta pantalla y vamos a otra. Vamos a tener cierto control sobre lo que pasa en el combador. Si salimos y volvemos a entrar, estarán colocados como es de la gana. Toma, es la bola de juego. No sé dónde está el mediano, pero... Ahí está. Vale. Está el clérigo curando. Está el clérigo cobrando también. Viene otro troll. Venga, no se lo piensa. Está yendo bastante bien. Creo. No sé. Si el guerrero le diera por luchar también, estaría yendo incluso mejor. Por suerte, el clérigo puede. Vale, ¿ha subido de nivel? No, no te has llevado ni un BX porque no has llegado a combatir. Creo que todo ha sido... Bueno, tú te hablas llevado un pico. Mira, casi ha subido. A nivel 6. Pues, a ver. Podríamos destruir esto ya. Pero sería un poco un problema. Aún así, lo vamos a hacer. Un montón de experiencia. Y un montón de pasta. Sí, sí, sí. Destruida, como siempre. Vale, entonces ahora tenemos estos. Y tú... No has subido todavía. Así que no sé. Supongo que los 9.000 se han repartido entre todo el mundo. Vale, entonces ahora todos los trolls se van a volver loquísimos. Entonces... ¿Vas a venir aquí? ¿Los cuantos magos, por favor? Vamos a coger... A esta gente. Ah, mira. Esto es tera araña, por cierto. Mira, otro troll. Estupendo. El mago hay a melee. Vale, se sale a tera araña. Por favor, no dejéis que pegue al mago. Vale, todos estos que vienen por aquí van a cobrar con estos. Creo. Vale, entra otro troll. A ver, tú subes. No subes. Por amor. Gracias. Pégale, Halfling. Pégale. Lo tienes a distancia. Dale. Dale. Un golpe. Una cuchillada. Vale. Mirad esto de aquí. Vais a ver qué fiesta. Vale. Por el momento vamos a traer aquí a estos. Y a estos vamos a dejarles aquí como si fuera su hogar. Vale, bueno, quiero que... Quiero saber... Este es el grupo. Vale. Entonces, si los dejamos aquí como si esto fuera su home, luego podemos cambiar a estos y sabemos quiénes son. No tenemos que dar vueltas por todo el mapa buscando los que teníamos. Faltan estos dos. Vale, veis, ya hay un problema. Ya tenemos dos magos. No sé dónde estará el otro mago, pero... Pero ha crecido uno más. Vale, el clérigo aquí, dando palizas. ¿Puedes venir tú? Si sube, puede hacer ahí el tapón. Vale. Pues vamos a dejar de mirar. Vale, se nos ha colado uno, pero... Troll unit destroyed. Troll unit destroyed. No vamos a mirar el clérigo, vale. Si lo miramos es mala cosa. Troll unit destroyed. Este se nos ha colado, fíjate. Pero bueno, o sea, es un troll de nivel 3. Veamos si puede contra... O sea, perdón, un clérigo de nivel 3. Veamos si puede con todo lo que hay ahí. Esta es tu home. ¿Dónde está...? Tenemos un clérigo aquí. Aquí está. El clérigo no. ¿Quién era el que estaba...? Hay uno de vosotros que no está en vuestra home, aquí. Y no sé quién es. Ah, tú. Vale, vamos a dejarlos ahí. Vale, aquí tenemos este mediano. ¿Qué va a venir a defender aquí, fíjate? Troll unit destroyed. Clérigo en combate. Está de aquí. Creo, ¿no? 116. Troll unit destroyed. Sí, sí. Son estos. Troll unit destroyed aquí también. Ah, no. Vale. 116.9 es esta de aquí. Vale, pues este se ha inflado. Ya está. Ah, está ready. Vale, vamos a traerte aquí. A ver si aguanta. Imagino que lo que ha pasado es que esto está subido también un montón. Era nivel 3, ya es nivel 4, casi 5. A ver, si nos quedamos aquí mirando, esto es un desastre, ¿vale? Porque vamos a ver cómo se pega con todos y cada uno de ellos. Y la van a matar. Pero si no miras, por algún motivo, se le da de puta madre luchar, como podéis ver. Ya es nivel 5. Será, además lleva un paro más dos, pero veis esto. Pero no sé por qué. Eso, no miras y calcula uno por uno o algo así. Y uno por uno, pues ese clérigo hipertrofeado de stats y eso, pues no tiene problemas en destruir lo que haga falta. Ah, viene su amiga. Tengo una historia muy triste la de esto. Tengo una historia muy triste la de los personajes. Va a entrar, además, por otro lado. Me imagino que subirá nivel 5 también. Vamos a ver. El caso es que, si os fijáis, ahora no os sale lo de que es este que los está matando. Pero los está matando, tenéis que confiar en mí. Vale, tenemos un par de trolls más. Pero, vale, ya están en combate. Efectivamente, mira dónde está. Oye, se ha metido. Va a pegar bastonazos. Si nos quedamos mirando, pues puede... Puede morir, básicamente. Pero si no, pues va a seguir pasando esto. Vale, tú estás ready aquí. Ha muerto un clérigo. No sé dónde. Vale, no ha sido uno de vosotros. Ha sido aquí. Imagino que teníamos un clérigo en medio de ninguna parte o alguna cosa de estas de nivel 1. De estos así esparcidos. Esparcidos. Vale, mira, viene un guerrero también aquí. Venga, os quedáis aquí a vivir, hombre. Chopdown. Y chopdown. Y esto es para hull. Vale, pues hull... Bueno, venga, para hull. ¿Qué? Podemos construir cosas. Mira, vamos a construir... Un... Guardhouse. Y para ti... Vamos a construir... Un... Social Hall. Vale, mira, otro aquí. Se va a pegar con... Con este señor que le va a dar una mano de palos. Que no veas. Mira, mira, acércate, acércate. Ah, esto es que justo se nos ha acabado una mina. Y que ha entrado esta por lo que sea. Quédate aquí a defender, hombre. Esta es tu casa ahora. Bueno, no va a llegar el clima del combate, por lo visto. Vale, ha abierto otro en algún sitio. Creo que ha bajado por ahí arriba. Ya está. Vale. Pues estos... Estas. Se han ganado... Se han ganado el derecho a vivir aquí. Junto al río. De hecho, vamos a hacer una cosa. Vamos a moverlas un poco más lejos. Porque aquí no pueden construir. Vale, y vais a... Quitar esta... Esta ruina. Y esta ruina. Y vais a construir un par de templos aquí. Que no se diga. Un... Templo. Y otro templo. Vale. Y vosotros vais a ir a pegaros con la gente de abajo. Que es más dura. Necesitan armas mágicas para pegarles. Y cosas de esas, por suerte. De equipo van bien. Este halfling... Bueno. Ha sobrevivido por el momento. Así que tampoco... Tampoco me voy a quejar. Había uno de vosotros que me ha sorprendido. A ver, el halfling tenía poco nivel. Pero no sé si me abandona a alguien más porque tenía poco nivel. Pero parece que no. Vale. Pues... Vamos a traeros hasta aquí. Vamos a asegurarme que solo traigo uno. El problema de hacerlo así... De vosotros estos... Vale. O sea... Así van a venir solo los que están ready. Si elijo solo el primero y sabiendo lo que tengo... Pues primero van a venir los que están ready. Antes de los unassigned. Vale. El problema es que... Hasta que si... Si ahora vengo aquí y hago que se muevan... Y uno de ellos no ha llegado hasta aquí... Va a tirar de los unassigned o algo. Eso es una puta mierda. Pero bueno. Vale. Esta gente... Vale. 500px. No son muchos. Pero son suficientes para que pueda ser un problemilla. Bueno. No son... Los px no es un problema obviamente. Pero son bastante duros como para que pueda ser un problema. Lo que quiero decir. Los trolls... Que eran 270 o 500... O 650. Eran 270 cada uno. Estos valen 1750 por cabeza. Pero bueno. Tenemos que acabar con todos los... Estos. Es posible que haya otro aquí. Que no creo. Porque veríamos alguna criatura de vez en cuando. Esto que hay por aquí son todo... Señores de estos. Por suerte. Si estos se vuelven locos. Van a venir aquí. A pegarse. Vale. Y... Aquí... Bueno. Tenemos un problemilla. Que es que... Van a entrar por los magos de nivel 1. Vale. Que no es... No es lo más maravilloso. Pero... Pero bueno. Podemos construir algo más aquí. Otra universidad. No nos cabe. Perfecto. Ante la duda. Una universidad. Así está viniendo el burpet este. Por aquí no pueden cruzar. Así que espero que... Se den cuenta de que tienen que venir por aquí. Y que no bajen aquí. Y luego suban todo esto. De hecho... De hecho... Vamos a asegurarnos. Vale. Vamos a... Vamos a ir sobre... Sobre seguro. Y vamos a marcarles que vengan aquí primero. Un mago. Un mediano. Dos guerreros. Un ladrón. Y un clérigo. Hemos parido otro clérigo por el camino. No sé dónde. Otro mediano. Una Sainz. Ay. Ay, 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 ay. Vale. Mira. Vamos a poner farmlands y más farmlands. Y vamos a... Tarar ese árbol. Y aquí ponemos... Eh... Una posada mediana. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Esta es tu casa, ¿no? Pues mira. Eh... Que no tiene nada. Y aquí... No hay nada tampoco. Vale. Pues otra guest house. Ah. Muy estrecha. Espérate. Ahora. Está... De hecho clic a que no irá. Parece. Y tú... Señor clérigo. Vas a quedarte todo este bosque. Es un bosque sagrado ahora. Tienero y comida. Eh... Pues ya está. Vale. No. O sea... Todo guay. Vale. Aquí tenemos un guerrero. Una Sainz. Eh... Lo mismo. Mira. Un par de campos. Una cada lado. Y aquí ponemos... En tu caso... Tú ya tienes un montón de posadas. Vamos a ponerte otra guardhouse. Tenemos hueco para muchos guerreros y además. Sé que la posada da más dinero y eso, pero... Da dinero. Deferencia. En lugar de costarlo, quiero decir. Vale. Tú... Das una Sainz. Esta es tu nueva casa. Te llevas este árbol. Y este otro árbol. Y aquí vamos a... Construir otro de estos de subir de nivel de los... De esta gente. ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Thiefs then? Sí. Tú, esta es tu casa. Vas a ir... Llenando el... El pantano. Y vamos a construir más farmland. Me he olvidado ese grupo. O este grupo. Madre mía. Vale. Claim. 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 Y aquí vamos a poner una posada. Claim. Claim. Esta piedra está lejos. Así que... Posada. Vale. Mira, Paty. Esta es tu casa. Vamos a asegurarnos de que llevamos a... A Kinala. No hay nada ahí. Llega el... El verano. Y vamos a tener... Otra guest house. Y más farmland. Aquí casi han llegado. Los que tienen que llegar. Llegan algunos. No todos. Por supuesto. El caso es que... Lo bueno es que... Los que están por aquí arriba... Pues... Pues bueno, realmente... Uy. Tengo... Esto ya es... Es zona segura. Vale. Todo esto aquí podemos construir lo que no tenga la gana. No va a venir nadie. Vale. Porque no hay... No hay generadores. Pero... Pero bueno, claro. No... No es todo igual. Y probablemente por aquí haya monstruos. Aparte de... De... De las... Las cocatrices. Y los dragones azules. Es posible que haya algo por este borde del mapa. Bueno. Podríamos saber. Con esta torre. No. No sé por qué está viniendo... Un clérigo aquí. Pero no. Lo mismo aquí. No sé. No sé por qué están marcados. ¿Dónde estábamos trayendo aquí? Ahí vienen los magos. Viene... El mediano. Vienen los dos guerreros. Viene este. Y viene... Un clérigo. Ale, ale. Vamos. No sé cómo alguien viene de abajo. Vale. Es una de esas cosas que me... Me dejan un poco loco. Pero probablemente sea... Quien fuera. O sea. No sé. Sí. Definitivamente. Es quien fuera. Y ahora vendrá aquí el... El vago. Y sería también el mismo de antes. No sé por qué... No sé cómo ha pasado eso. Pero bueno. Venís aquí. Hull. Dos guerreros. Dos. Quinala. Uno. Un mago. Un ladrón. Y un clérigo. Y podemos ignorarlos en lo que pasa esto. Tú no sé quién eres y a dónde vas. Esta es una Sainz. Estás loquísimo. Hay hierro ahí. Nada ahí. Y un bosque. Pues no sé qué puedes tener aquí arriba, la verdad. Puedo poner unos... Unos mercadillos. Unos mercadillos. Supongo. Ahí. ¿Dónde está? Marketplace. Bien. ¿Y podemos construir otro? Podemos construir otro. Qué maravilla. Nivel uno. El ladrón este. Todo... Todo un héroe. O sea. Fijaos a dónde se ha ido. ¿Por qué se ha ido ahí? Nadie lo sabrá nunca. ¿Vale? ¿Será que no había más sitios cerca? Tenía que irse a tomar por saco. Vale. Vamos por aquí. Todo bastante bien parece. Esto ya está. Esto se puede mejorar. Y esto se puede mejorar. Queremos más... Queremos esto en todos los guerreros. Vale. Es posible. Estaría guay que lo recibiera también. Nuestra arquera. En algún momento tuviera una plate mail más uno. Que le pondría clase de armadura uno. Pero bueno. La diferencia de clase de armadura dos y clase de armadura uno. Tampoco es que sea noche y día. Es literalmente un más uno. Vale. Mira. Me dieron un assign. No estábamos... Estábamos antes dudando de dónde carajo estaría. Bueno. Pues ya lo sabemos. Una posada. No puedes poner una posada aquí. Aquí. No. Y aquí. No. Vale. Creo que... Que solo hay dos huecos de uno. Pues estos dos picos no se pueden construir. Pues me lo he mercado ahí y otro aquí. Ah, no. Ahí no. A ver. Oye. Están los mercados. Lo tenía hace un momento. Esto es housing. Vale. ¿Hay algún sitio donde podamos poner housing? No. Vale. Pues ya está. Puedo haber un mercado aquí. Un mercado mediano en medio de ninguna parte. Vale. Lo estoy haciendo para ver si... Vale. Porque sabemos... Viendo lo que... Los que faltan... Podemos ver todos los que están en un assign. Para que no sé dónde están. Se están pegando ya. Por ejemplo. Llevarte un montón de bosques de estos no está mal. Si luego los voy subiendo, claro. Si no los subo, pues... Bueno, tampoco es que van a ir a hacer mucho. Pero mejorar las cosas estas no está mal. Vale. Nos da... Vale. ¿Quién se ha quedado atrás? El mago. ¿Por qué? Va... Nunca lo sabremos. Vale. Vamos a seguir para acá. Vale. Eso significa... ¿Veis? Eso es lo que me refiero. Voy a quitar eso primero. Asegurarnos de que el mago viene. Y... Creo... Que en marcar esto... Uy, estoy trayendo un montón de gente. Qué buena leche. Bueno, se van a pegar aquí contra este. Toma. ¡Oh, no! ¡Esto es mediano! ¡Se lo va a hacer mediano! 5 de vida. No, es que le estoy pegando mucho, la verdad. Mejor, por otro lado. Me gustaría que el críguo le curara. Sería ya estupendo. Pero bueno. De alguna forma el ladrón se ha colado aquí. Y aquí no sé a quién están pegando. No sé dónde está el mediano. Hemos perdido el mediano. Se ha muerto y no me he enterado cuándo. No estaba mirando cuándo se ha muerto. Mago, arquero. El clérigo. Vale, esto es que se está colando una estatua de obsidiana de estas, pero... A ver, señor ladrón. ¿Puede usted matar de una puta mesa este? Yo creo que puede. Vale, pero tiene que ir y pegarle. Y eso le da un poco de cosilla. No va bien. No va nada bien. No, no está yendo nada bien. Señor ladrón. Tengo que pegue. Vamos a dejar de mirar porque me da vergüenza. Vamos a traer a todo el mundo aquí, por favor. Ah, vale. La ha matado mientras no miraba. Nice. Y ahora viene aquí. Tío, no entiendo nada. Vale, y con los controles estos, o sea, como veis todavía están marcados para que vayan al otro lado, así que ahora no sé dónde están yendo. Es la historia de siempre. Vale. Aquí todavía está viniendo gente. No quiero que venga gente. Y bueno, hemos perdido el... El mediano seguro. Vale, vamos a colocarnos aquí. Va a traer a todo el mundo y, no sé, vendrá alguien de a tomar por culo. Debería ir el uno, se morirá por el camino y esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a venir juntos? Estos vienen desde el mismo sitio y siempre se lía pardísima. O sea, se están pegando en dos sitios distintos. ¿Por qué? No lo sé. Encima, un mago solo me cago en la puta. Y estos van lento. No sé, es muy misterioso. Como el más listo es el más tonto. Vale, tú estás viniendo aquí muy así, muy feliz. Te quedas aquí a vivir. Y tú, estás viniendo aquí también, muy feliz. Te quedas aquí a vivir. Y aquí hay un clérigo que se va a quedar aquí. Aquí hay un clérigo que se va a quedar aquí. Creo que el mago ha vencido. En ningún momento ve que podría. Vale, pero es un mago de bastante nivel. Pero si lo hubiese mirado, igual habría pasado mal al fin. Me está cobrando, pero no mucho, la verdad. Bueno, digo que no mucho, pero creo que es porque le están curando más bien. A ver, señor guerrero, me cago en la leche. Vamos a reorganizarlo. De hecho, voy a dejar de mirar porque es muy ineficiente. Y este mago, pues eso, aquí está cagando en el bosque, ¿sabes? O sea, porque... Vale, justo lo he mirado y se ha ido. A pesar de que estuviera en medio de la pantalla, se ha ido. Vale, ya está entrando aquí. A que le pegue el... Eso, es tirar la bola de fuego al que está más lejos. Claro, te va a matar. Si es que... Te lo vas buscando. Y se va. Se ha ido el mago. Ah, no, ahí está. Eso, es quédate al lado de la estatua. Acércate, acércate más, porque ya que eres mago... No te pones debajo de sus puños directamente. Es increíble. ¿Cuánta vida tienen estos? Este tiene 30. ¿Estás sin tocar? Parece que está sufriendo, ¿vale? Pero no le baja la vida. Y tiene armas más dos, vale. Que tampoco es que vayan a tener armas mucho mejores. Mira, viene otro. Esa flecha... Ojo. Esa flecha... Era difícil esquivarla. ¿Tiene agua que el mago lanzara un conjuro? Creo. Igual no, igual es mala idea. Ahí está. Vale, está tocado. Puede sangrar. Una telaraña. No puedo ver eso. No puedo ver eso, me está poniendo nervioso. Vale, mira, viene un halfling. Tú te quedas aquí. Pero creo que sacó la otra. No. Uno de vida. Esa bola de fuego lo mata. Plas. No, sigue vivo. Ah, vale. Lo que pasa es que... Claro, cada vez son menos. Vale, quedan cuatro. Y este solo queda uno y está cometidos de vida, ¿vale? Que los están destruyendo mucho con cada golpe en su lugar. Hay otro por aquí, pero... Es que no sé. ¿Desaparece el mapa? Ahora vuelve. Aquí quedan tres ya. Ya, señor guerrero. Gracias. Archer unit destroyed. Voy a saber dónde se han pegado. Thief unit destroyed. No son estos tampoco. Voy a alejarme del mago. Vale, son siete. Tampoco salen a morir inmediatamente, pero... ¡Ey! Entra... Un guerrero de nivel uno. Esta es tu nueva casa. Protégela con tu vida. Vale. Ahí nos hemos deshecho de algunos. Bueno, el guerrero este entra aquí muy a saco. Es posible que... Que no le vaya mal. Están pegando al mago una paliza que no veas. Cuanto más lo miro, peor es. Es porque el mago ha entrado por aquí abajo y cada vez que se reinicia... Está justo donde estaban los otros. El caso que fíjate, ahora... Ahora no está en una posición en la que le pueda pegar o algo así. Le está pegando al... Al ladrón. Pero claro, tampoco se mueve. Entonces no lo lanza con juros y ya está. Así... Venga. Puedes tirar tus cosas. Ojo. No sé que... Se ha quejado. No sé si ha sido que nos han matado o ha sido otra cosa. Pero tengo un plan. Confiéis en ese Halfling. Yo sí. ¿Tienes un arma mágica al menos? No. Vale. Pues ya no confío en el Halfling. Saco la otro más. Madre mía. O sea, estamos... Están viniendo aquí al combate. 108-44. 108-44 es aquí. Ah, pues... Sí, efectivamente. Esta es tu casa ahora. Y aquí han matado a la otra estatua. Bueno, nos ha atacado un dragón. No sé dónde. Nos ataca un dragón. Ha debido morir inmediatamente. O sea, es que un dragón azul es poca cosa. Tú no sé de dónde vienes, pero te vas a quedar aquí. Y tú no sé... Tú sí, aquí estás bien. Vale. Vamos a mejorar la guardhouse. Vamos a mejorar esto. Y vamos a pasar por toda esta gente que hemos puesto aquí a hacer mierdas. A ver si podemos mejorar algunas cosillas. Ah, este va a full equip. Otro granero, fíjate. Y... Otra guardhouse. Y otros campos. Ah, no, el árbol. Si tienes acceso al árbol, te lo quedas. Y tú puedes mejorar estos árboles. Mejorar los árboles. Es un concepto maravilloso. ¿Ves esos árboles? Sí, pues los quiero mejores. No se diga más. Mira, aquí tenemos estos también. Están pegis, mira. O sea... Están aquí infladas. Vale, aquí no sé qué ha pasado al final. Que se han separado otra vez. Porque siempre se separan. 112, 45. Ya, se nos ha colado uno aquí. Ahí va a ser matacando a todos. Ah, se nos ha colado el que estaba a la izquierda. Vale, los guerreros ya están. Por cierto, este ladrón es el que estaba aquí abajo. ¿Por qué está aquí arriba? Nadie lo sabe. Es que son grupos bastante gordos, ¿eh? De estatuas estos. Que yo aquí voy a llevarnos menos, pero... Pero por suerte llega el ladrón. Ya veréis cómo se lo hace. Nah, pero preferíais irse ahí a mirar. Ojo, ojo. Que entra al combate, entra al combate. Está en posición. A ver, ataque furtivo. No, no. Viene otro. Se nos cuela por aquí por el costado, veréis. Ojo, ojo, que va el bícaro, ¿eh? Bueno, perdón, el ladrón. Es que bueno. Bueno, en primera edición, los ladrones también, no en primera edición, básico y experto, los ladrones también, también son pícaros. Porque pícaro es uno de los títulos, ¿no? De ladrón. No sé si es el nivel 6 o nivel 8. Está en el título de pícaro. Tío, es que si se salen de la pantalla no puedo ver cómo van. Vale, quedan 4. Madre de Dios. A ver, la cosa es que, claro, acaban dando un montón de experiencia, ¿vale? Porque son 500 cada uno que se reparten entre la gente que hay. Y ahora mismo somos 5. O sea, básicamente, 100 de experiencia por cada 30 puntos de vida que les quitamos. 100 de experiencia para todos. Lo que pasa es que, claro, también aquí, por ejemplo, hay 7 magos. Entonces creo que al final se queda en poca experiencia por cada grupo, pero bueno. Y el caso es que nos, o sea, nos están atacando. Están viniendo, ¿veis? Vienen sin parar. No es esto lo que he marcado, tú. Ahí hay 5 todavía, 4. Si el arquera disparase más, iría más rápido el combate. Mira, entra otro. Este ya casi están, solo queda el último. Madre mía, qué combates más intensos. Pero mirad lo que hay aquí. No sé si voy a poder con todo esto. Igual si no lo miro, sí. Igual que las clérigas luchando contra los trolls. Si no lo miro, yo creo que podemos ganar. Porque la simulación, no sé, debe tener menos sentido cuando no la miras. Estoy intentando pillar al ladrón. Crear cómo iba de vida. No, mal. Pero solo quedan 4. Creo que ha muerto algún ladrón. Al fin. Pero fijaos, viene otro. Mira, llega un halfling. Una daga más, dos. Suficiente. Suficiente para mí. Me ha convencido. A pesar de que es nivel 1. Como una vez más. He subido el tiempo que están los mensajes para poder ver más lo que pone. Pero no sé si ha sido buena o mala idea. Vamos a volver a entrar. Porque si no, el bicho este va a estar luchando aquí abajo. No vamos a ver lo que está pasando. Este es caro. Llevo una hora. Es que esto de pararme y mirar los combates, malísima idea. Venga, mediana. 203 PX. Me pregunto si cada vez que muere uno de estos. Me quedan 4. Quedan 3. ¿Te has llevado PX? ¿Te has llevado un...? No. Dos, tres. Sí, igual. Viene otro. No sé si están viniendo de este montón de aquí. Están saliendo todo el rato uno para acá. Pero viene otro. Eso. Están simplemente todos los que había por aquí. Que los hemos absorbido. Puede ser también. No me he fijado cómo se han ido moviendo. Pero obviamente se han ido moviendo. Que mejor, ¿vale? Más fácil así que... Que hay que perseguirlos por el mapa. Estaría guay que llegara a... Llegar a este a llevarse a algún punto. Pero bueno, supongo que no se puede todo. Siempre va a aparecer por arriba cuando vengo a mirar. Siempre se resetea la posición. Vale, vamos a ver si acaban con ese combate. Y podemos seguir con nuestra vida. Hierro. Y tenemos aquí otro mediano. Mediana. Que se va a quedar a vivir aquí también. Kinala. Vas a construir una posada aquí arriba. Fíjate. Y un granero más. Vale. Bueno, pues... Iba a decir que ya se han acabado. Pero viene otro aquí. ¿Has ganado algún PX? No. Ah, ya verás cómo entra justo cuando está la... La arquera aquí abajo. Entra por aquí. Para reírnos. Arco entra. ¿Vendrá por aquí? No viene por mal sitio. Puede que la mediana llegue al combate. A ver si se muere de una hostia. ¿Cuántos son? Uno. Uf. Está más muerta. Si se lleva un... Un roce. Se muere. Pero no sé si se ha llegado a atacar. Creo que sí, ¿no? Me ha parecido que se ha movido como para atacar. Ya no lo sé. Tengo mis dudas. Se está moviendo, pero... ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma ahí! La apuñalada. Ya está. Ya se lleva experiencia, creo. Si no se muere, claro. Esa teraraña. ¿Para dónde vas? Pero sigue ganando experiencia. Quédate aquí. No, no, no. No te pongas por el lado de los puños. 40-25. ¿Dónde es eso? ¿Aquí? ¿Es un dragón? Es un dragón. Bueno, es nivel... Es nivel 1. Seguro que puedes contra este dragón. No vamos a mirar el dragón, por favor. Confiemos en el dragón. ¿Ha subido? No ha subido. Pero se ha llevado un montón de experiencia. Venga, por Dios. Quedan 4, vale. No voy a mirar. ¿Has ganado ya el dragón? Eh... Sí. 40-25. 40-25. Mague Destroid. Ups. Mague Destroid. Ups. Se ha perdido un poco el mago, me parece. Blue Dragon Unit Destroyed. No sé qué ha pasado. Pero, por lo visto, hemos podido. Estos no son míos, ¿no? No son de nadie. Vale. No sé. ¿Este mago justo era poderoso? No. Nivel 1. Yo qué sé. Sí, estando aquí. Yo qué sé. He llevado unos pocos PX más. Madre mía. Mira, tenemos un clérigo extra. Tú. Te das tu nueva casa. De hecho, espera. Tenemos dos clérigos extra. También es tu nueva casa. ¿Cuántos quedan? Uno. Venga. Pues matamos este y lo dejamos aquí. Madre mía. Ay, qué rápido. Se pasa el tiempo cuando están matando gente. Por favor. ¿Queréis matarlo de una vez? Deja de tirarle telarañas y tirarle una bola de fuego o algo. Ya está. Vale. Mira, viene otro ya. Me cago en mi vida. ¿Tú por qué te vas? Es que, tío, no entiendo por qué se va el ladrón todo el rato. Por qué se va todo el mundo. Cagos aquí. Estos muertos. Que viene el golem, coño. La estatua. Bueno. Vamos a dejarlo aquí. En medio del combate. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Parece que no van a dejar de venir enemigos. Creía que teníamos tiempo de sobra, pero parece que no. Nos vemos la semana que viene con más de esto. ¿A dónde cojones vas? Nos vemos la semana que viene con más... Más Dungeons & Dragons Stronghold. Y probablemente tenga el sonido normal. Bueno, de la semana pasada. Otra vez. Pero bueno. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que hayas pasado bien. Y nada. Cuando nos veamos. Pues nos veremos. Hasta entonces, como siempre. Adiós. Subtitulado por Jnkoil